Pues cambiamos de asunto y cambiamos también de ubicación para poder hablar largo y tendido con las personas que nos visitan esta mañana. Porque fíjese, yo quiero que esta mañana conozcan a Miguel que tiene 46 años y que padece una discapacidad física de un 70%. En noviembre pasado viajó a Argentina con su esposa y lo que iba a ser un viaje de auténtico placer terminó convirtiéndose prácticamente en una pesadilla. Con nosotros, como les digo, está Miguel Nonay. Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado y gustoso de estar aquí. Yo después de leer tu historia, que enseguida nos la vas a contar a todos, lo primero que yo pensé es, ¿tú crees que eres un hombre con mala suerte? No, yo creo que a pesar de lo que pueda parecer tengo muchísima suerte porque considero que soy un afortunado de haber podido hacer este viaje a pesar de todo. Es el sueño de mucha gente, era el sueño de mi infancia y bueno, en la madurez lo he podido realizar. Muy bien, ahora que ya hemos generado cierta expectación, que esto no estaba previsto, es decir, que la gente se estará preguntando, ¿por qué le pregunta este chico, este hombre, que si tiene tan mala suerte? ¿Qué te ocurrió en ese viaje a la Argentina? Y vamos por partes. Tú llevabas mucho tiempo queriendo hacer ese viaje, ¿no? Así es. Entonces, ¿te vas a una agencia de viajes y qué ocurre? Bueno, a través de la agencia de viajes de la localidad donde vivo, de Utebo, contratamos este viaje. Yo me muevo por internet. También es cierto que cuando se trata de hacer vuelos, no me gusta contratar los viajes por internet, pues porque es un poco delicado. La silla de ruedas, a veces el scooter eléctrico, es complicado. Prefiero saber quién tengo al otro lado por si tengo que protestar, ¿no? Y pues bueno, lo contrato a través de la agencia, a su vez la mayorista es Nobel Tours, esto de... Bueno, luego Fernanda nos lo confirmará, esto de los viajes, nunca sabes quién es en realidad el proveedor final de tu viaje. El consumidor va aquí un poquito a ciegas, ¿verdad? Muy, muy a ciegas. Muy a ciegas. Muy a ciegas. Así es. Pero tú tienes una peculiaridad, que es tu discapacidad del 70%, ¿verdad? Que te impone ciertos límites a la hora de hacer viajes largos, especialmente en avión, ¿no? Así. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, más que un viaje largo incluso es el permanecer muchísimo rato sentado, como habrán podido ver los espectadores. Utilizo unas muletas. Sí. Yo en principio nunca he usado silla de ruedas. Las secuelas de polio, que es lo que tengo, no son progresivas como otro tipo de discapacidades, pero sí que es cierto que la edad, en el caso de los discapacitados por polio, corre muchísimo más deprisa que lo que os pueda ocurrir a los demás.